¿Cómo se desarrollan las grandes ciudades en el mundo para crecer de manera ordenada? Bueno, eso es lo que vamos a conversar el día de hoy en nuestro bloque económico con Justo Cabrera, que es profesor de ESAN. Hay un proyecto para ir creando subcentros urbanos, algo así como ciudades satélites, si no entiendo mal, ¿no es cierto? Justo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A raíz de una iniciativa del alcalde Muñoz, se está formando un equipo de trabajo que ha sido anunciado a inicios de mes. Donde uno de los integrantes es el Colegio de Arquitectos y a través de su decano ha anunciado una propuesta... Bueno, eso es un punto a favor, ¿no? Citar a los entes técnicos, ¿no es cierto? Para tener propuestas técnicas. Efectivamente. Y a través de su decano ha anunciado que una propuesta que llevarán a este ambiente de trabajo es precisamente la creación al sur de Lima de una ciudad satélite, un subcentro, ¿no? Que de alguna manera prediga el crecimiento de la ciudad en los próximos años. ¿Qué características tiene una ciudad satélite, un subcentro de desarrollo urbano respecto a cualquier barrio o a cualquier distrito? ¿Cómo se estructuran para ser calificados como tales? El concepto central es que tengan una vida propia. Es decir, que tengan servicios, que tengan una actividad económica que le permita a sus pobladores no desplazarse grandes distancias. ¿No? De tal manera de que al tener vida propia la gente no tenga la necesidad de transportarse diariamente grandes distancias. Ahora... ¿Eso implicaría incluso centros de trabajo? Así es. Para que la gente trabaje y viva y trabaje y... Trasladar de alguna manera actividades económicas importantes que generen puestos de trabajo. Es una buena idea, pero es una pieza del rompecabezas, ¿no? Esa es la precisión que me gustaría puntualizar en esta oportunidad. Nosotros tenemos un esfuerzo muy importante de planificación con el PLAM, con EMI al final, Lima 2035, que nunca se puso en práctica. Y que debería en esta oportunidad ser recogido por este equipo convocado por el alcalde Muñoz para servir de línea base o de referencia y no empezar de cero. Correcto. Porque siempre tendemos a eso, ¿no? Sí, lamentablemente. A rehacer las cosas, rehacer el estudio y además en quedarnos ahí. Nunca pasar a la fase de práctica ya, ¿no? Correcto. En las grandes ciudades, por ejemplo, en Londres, ellos periódicamente revisan sus planes de desarrollo y los adaptan... Correcto. Los actualizan. Correcto, a través de equipos técnicos. En nuestro caso, el esfuerzo que ha iniciado el alcalde Muñoz, que es muy aplaudible, sin embargo, no debe ser un esfuerzo solitario. Debe contar con el apoyo decidido del gobierno y trascender inclusive los gobiernos. Debe ser un compromiso del Estado. Correcto. Porque no se puede planificar Lima si no se tiene con claridad una visión de país. ¿Qué es lo que queremos como país? O sea, además, cada cuatro o cinco años voy a estar cambiando mi visión a futuro. Entonces ya... Así es. Así no avanzamos. La idea es que estos planes trasciendan por encima de las personas y que más adelante no nos encontremos con una nueva administración municipal que vuelva a foja cero. Por eso una idea central es que exista una entidad que permanezca en el tiempo y me gusta siempre plantear el símil con el Banco Central de Reserva del Perú, que es una institución respetada y que no tiene interferencia política y que trasciende los gobiernos. Y que nos ha dado la estabilidad que tenemos ahora. De igual manera, nuestro país necesita una estabilidad, una predictibilidad en su planificación y también en la ejecución en el tiempo. ¿Cómo lo podemos lograr? A través de una institución planificadora y ejecutora de primer nivel, despolitizada y con criterios técnicos. De tal manera que los alcaldes, los gobernadores regionales sean más bien facilitadores de lo que la gente enterada propone. Ahora, las cosas se han hecho muy mal durante mucho tiempo, décadas, ¿no? Se ha crecido informalmente, sin control, sin plan. Ahora, ¿eso es subsanable si es que ponemos un plan ahora para llevarlo al futuro? ¿Qué hacemos con lo que ya está hecho mal? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Rehacer lo que está hecho mal definitivamente es un reto muy, muy grande. Porque ahí va a haber resistencia a la propia población, ¿no? Si tiene que mover, trasladar, etcétera, etcétera. Correcto. Pero hay un punto importante a considerar. La población va a estar entusiasmada de cualquier cambio, si es que ese cambio significa una mejora para ellos. El desarrollar un buen plan, ejecutarlo, llevarlo adelante, significa en el fondo mejorar las condiciones de vida de las personas, el hábitat de las personas. De tal manera de que todos, como sociedad, resultemos ganando. Entonces, bajo esa visión, entonces va a ser posible trabajar, por supuesto que no de la noche a la mañana, pero tenemos que empezar a hacerlo seriamente y profesionalmente, ¿no? Uno de los, por ejemplo, de las instituciones involucradas tendría que ser el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Se necesitan vías que conecten esas ciudades satélites con el centro de la ciudad de manera ordenada, inteligente, rápida y segura. Correcto. Ahí se va a necesitar inversión. Por supuesto. Dentro de la visión de país a largo plazo y que a partir de ahí se deben articular planes de desarrollo regional, integrando macro regiones y planes de desarrollo urbano, entonces tendremos las herramientas macro, los ejes fundamentales para planificaciones menores. Y en ese esfuerzo, definitivamente lo que usted dice, el complementarlo con infraestructura adecuada, no solamente de carreteras, sino también de telecomunicaciones, obras de saneamiento, etc., va a ser fundamental, ¿no? Sí, estaba pensando, por ejemplo, ya que usted puso el ejemplo de Londres, Madrid también, ¿no? Que tiene muchas de estas ciudades satélites, centros suburbanos, que están pues a una hora en tren, a 45 minutos en tren, se puede trasladar rápidamente, la gente va a la ciudad a trabajar y regresa a su casa, a los suburbios, donde tienen las comodidades, y de ahí no se mueve porque ahí están los centros comerciales y tiene todo para subsistir ahí y solo sale a trabajar y regresa, pero en un vehículo rápido, seguro y de transporte masivo, ¿no? De acuerdo. Ese es el concepto que plantean, por ejemplo, los arquitectos y que es un planteamiento muy interesante, ¿no? Pero, volviendo al principio, este esfuerzo debe ser multidisciplinario, ¿no? El equipo de trabajo reunido por el alcalde Muñoz puede tener las mejores intenciones, pero necesita de un apoyo mayor, que es el apoyo del Estado, de las instituciones del Estado, que les proporcionen información, datos, análisis, que se basen no desde empezar de cero, sino de una línea base que puede ser el Plan Lima 235, ¿no es cierto? Entonces, ese es el fondo del asunto. Claro, y ahí hay una pregunta. Entre los entes y las instituciones citadas, ¿están también las instituciones estatales que podrían tener influencia en la toma de decisiones? Sí, y todo ello debe estar integrado. No podemos trabajar por silos. Tenemos que aprender a trabajar colaborativamente, integralmente. Un ejemplo de eficiencia nos ha dado los Juegos Panamericanos, ¿no? Con la gestión de Carlos Knowhouse, y que ahora el gobierno felizmente intenta replicar a través de una norma que ha dado este domingo 8 de septiembre, ¿no? Ojalá que con la misma probidad, ¿no? Porque eso es muy importante, ¿no? Así es. Ese es uno de los puntos más desatables. Porque a veces se sueltan los candados para agilizar, pero el que está a la cabeza no tiene la ética y la moral necesaria y tuerce el camino, ¿no? Es un punto muy importante, ya que hemos tenido la gran oportunidad de que la Organización de los Juegos Panamericanos, liderada por Carlos Knowhouse, nos ha abierto los ojos de que se puede trabajar de una manera eficiente y transparente, ¿no? Pues empecemos a caminar esa ruta ya trazada. Y podemos empezar ese trabajo también con el planimiento de Lima al 2040 que ha planteado el alcalde Muñoz, integrando y no separando, ¿no? Tenemos gente muy capacitada que seguramente puede contribuir desde su experiencia y desde su soporte al enriquecimiento de este plan y más aún, que se cumpla, que no se quede solamente en documentos. Claro, en el papel. Que después venga otro y quiera hacer otro plan y otro plan. Ojalá que no. Y nunca ejecutamos. Y qué bueno también que se le dé el realce y la fortaleza a los colegios profesionales, ¿no? Que a veces ya ni siquiera para consulta están. Que es la parte de la desinstitucionalización de nuestro país, pues, ¿no? Sí, es buena esa convocatoria. Es buena la convocatoria de todos aquellos que tengan el conocimiento, la experiencia y deseen aportar, ¿no? Que se abran las puertas para que sea un sistema integral que ayude a que realmente tengamos la Lima que deseamos ahora con un horizonte de Lima 2040, ¿no? La última para terminar, porque el tiempo nos gana. ¿En qué estadio está esta idea? ¿Solo en la idea? ¿Ya hay fechas? ¿Se ha trazado un plan de acción para tener en algún momento, con fecha de caducidad, el informe final? La información que tenemos es la que conocemos a través de la prensa, ¿no? Es la información muy genérica. Me imagino que están recién organizando el trabajo. Esperemos que este plan por fin trascienda a los gobiernos municipales. Exista un BSRP técnico que ayude a que se planifique y se ejecute. Y continuemos con el buen ejemplo de los Juegos Panamericanos. Que así sea. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Justo Cabrera ha estado con nosotros. Así cerramos nuestro bloque económico.